Hola amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre nuestro primer reptil. Amigos, si están interesados en iniciar en este grandioso mundo de los reptiles, sin duda, el skin de lengua azul es el reptil ideal para iniciar en este grandioso mundo. Tenemos por aquí una skin de lengua azul que nos regaló nuestro amigo Francisco. Ya tenía más o menos como seis meses. Si no han visto el video, vamos a estar dejando por aquí una etiquetita para que vayan y chequen ese videito. La verdad es que está muy recomendable. Pues nuestro amigo Francisco nos hizo el presente de esta pequeña skin de lengua azul. La verdad es que es un animal increíble, 100% recomendado. Al corto tiempo que he tenido la experiencia de poder mantener a este animalito, estoy 100% seguro que es el reptil ideal para todos aquellos que quieren iniciar en este bello mundo de reptiles, amigos. Este reptil, esta skin de lengua azul, es proveniente de Australia, la zona este, más o menos de la zona desértica de Australia. Y es un animal increíble, amigos. Su conformación física pareciera una fusión entre una serpiente y una lagartija, ya que su cuerpo es muy robusto. La verdad es que es un animalito muy, muy gordito. Me encanta, me encanta esta pequeñita, la verdad es que sí. Y tiene unas patitas diminutas. Vean, observen estas patitas que tiene esta pequeñita. Están muy, muy curiosas. Están increíbles. Todo, todo su cuerpo está muy, muy, este... Bien conformado, está durito, ¿no? Es muy maciza este tipo de reptil. Además de que todo su cuerpo está cubierto por escamas, al igual que las serpientes muda de piel, amigos. Pero no muda como las serpientes. Este tipo de reptil muda como que por partes, por secciones. Se le van levantando las escamas. Este ya no tarda en mudar. Y la verdad es que es 100% recomendable, amigos. Una de las características que llama mucho la atención de este animalito es que posee una lengua azul impresionante. Ahorita no la he mostrado, pero cuando come o cuando anda ahí, este... dando la vuelta por dos lados, suele sacar mucho la lengua porque al igual que las serpientes, pues se recoge datos del aire, ¿no? Con la lengua recoge los datos del aire, siente el aroma y reconoce qué es lo que hay alrededor. Este tipo de lengua azul que tiene esta... este tipo de especie skin de lengua azul, le sirve mucho en su hábitat natural para ahuyentar a sus depredadores, ya que cuando se siente amenazada o intimidada por ciertos animales que son depredadores de ella, lo que hace es que abre la boca muy grande y muestra su lengua. ¿La puede hacer grande también la lengua? La muestra asemejándose como si fuese un animal venoso. Sabemos que los colores intensos en la naturaleza son colores de advertencia de oye, no te acerques porque soy peligroso, soy venenoso. No me vayas a comer porque te puedes morir. Y este animalito usa muy bien esa característica que tienen los animales venenosos a su favor. Pero, sin embargo, este animal no es nada, nada venenoso, amigos. Inclusive yo puedo pasar mi mano por aquí, en su boquita, y no me va a morder. Yo la puedo acariciar y si se dan cuenta, amigos, miren, esta pequeñita se va a comenzar a dormir porque le encanta, le fascina, amigos, que la estén acariciando, que la estén tocando, le encanta. Yo normalmente la tengo en un terrario, ahorita la vamos a ver, pero también la mantengo suelta, suelta en mi casa que ande caminando por aquí y por allá, porque requiere que tenga mucho movimiento, ya que en su hábitat natural, pues este tipo de animalitos suelen caminar mucho. Y ahorita van a ver el terrario que tengo, no es muy grande, pero ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, este tipo de animalitos, su reproducción es ovovivípera, no sé si ustedes hayan oído hablar de este término, de ovovivíparos. Esto quiere decir que los, este, esta hembrita, al momento de reproducirse, tiene huevos en su interior, pero no los saca, sino que ella misma funge la función de una incubadora, una incubadora viviente. El tiempo de gestación de estos animalitos es aproximadamente de 100 días. Cuando nacen, nacen en este saco como huevo, que se mantuvo durante todo este tiempo en el cuerpo de la skin, y llegan a tener aproximadamente entre 10 a 15 pequeñas skins, la verdad es que están increíbles. Esta ya está madura sexualmente hablando, aproximadamente a partir de los 4 o 5, 5 años ya es cuando es recomendable reproducirlas. Más chicas, ¿no? Porque aún no tienen la madurez sexual para poder reproducirse, amigos. La verdad es que es un animal increíble, amigos. Se los recomiendo 100%. Es muy tranquilo. O sea, yo esta, esta pequeñita la puedo dejar en el sillón. Inclusive, ya se me ha olvidado dejarla en el sillón, y me voy a hacer otras cosas, y de repente digo, la skin. Y regreso, y ahí está tranquila, disfrutando de la compañía. Disfruta mucho de la compañía, este pequeño animalito. Vamos a hablar un poco de la alimentación, amigos. La alimentación de este animal es, es este, un animal optimoro. ¿Qué quiere decir esto que come? Puede comer de todo. En sólita natural suele comer pequeños insectos, pequeñas lagartijas, inclusive pequeños roedores. Todo aquel que, aquella cosa que ella pueda cazar, se la puede comer muy bien, amigos. Aquí en, en cautiverio, se le recomienda dar una base, este, vegetal y frutas, como, como las iguanas. La verdad es que es muy parecido la dieta a una iguana. Sin embargo, las iguanas no pueden comer, este, proteínas o carnes. Esta sí, sí puede comer carne y proteína. Inclusive, ahorita van a ver algo que es muy curioso, que la verdad yo creo que, dentro de lo que es la alimentación, para mí, es lo más curioso, que me llamó muchísimo la atención. Y es que yo, y es algo que yo quiero que ustedes vean. Ahora les voy a hablar de un tema, amigos, de este animal, que, es muy importante. Si ustedes quieren llegar a reproducirlo, que es el deformismo sexual, la verdad es que, en este tipo de animal, es muy, pero muy complicado, saber, si, el ejemplar que tenemos es macho o hembra. La verdad es que yo, en este punto, en este momento, no tengo, como que la experiencia necesaria, para poder, decirles, cuál es macho, cuál es hembra. Según lo que he estado investigando, por ahí, sé que, los machos son más robustos, en lo que es la parte de su cuello, su cuerpo, son aún más robustos. Inclusive, en la parte de su cola, amigos, dice, he leído, que, requiere, se le nota, a lo mejor, unos pequeños, agultamientos de aquí, por, por causa de los, enifenes que tienen, este tipo de reptiles. Pero, en este momento, pues yo, no estoy, como que, muy, muy seguro, de poder, identificar, un ejemplar macho, de un noembra, amigos. Pero, en realidad, es un animal, increíble, 100% recomendado. ¿Qué les parece, si vamos a ver, el terrario, donde la tenemos, donde tiene su hábitat, y cuáles son las condiciones, básicas, que deben de tener, para poder mantener, a este tipo de animalitos, en óptimas condiciones? Así que, vamos para allá, amigos. Miren amigos, este de aquí, es un pequeño terrario, donde, por el momento, se encuentra, la pequeña skin, de lengua azul. Este terrario, amigos, no fue diseñado, para esta pequeñita. Este terrario, fue diseñado, principalmente, para una pitombola. Fue diseñado, para la pitombola, de mi hermano. Aquí, es donde la tenía, pero, por motivos, de que no, había querido comer, aquí, pues, se había mantenido, este, deshabitado, y, la pitombola, de mi hermano, me la había pasado, y la tengo, en el mueble, de las pitombola, ahí, ha estado comiendo bien. Aquí, estaba vacío, cuando llegó, a esta pequeñita, pues, decidimos, este, meterla aquí, provisionalmente. Estoy a punto, de, armar, su terrario definitivo, en el mueble, de la pecera, este, de los africanos, va a ir, en la parte de abajo, así que, este terrario, eh, es provisional, es por lo mientras, pero, por el momento, cumple, con las necesidades, que requiere, nuestra pequeñita, ¿no? Tenemos por aquí, su, su agüita, eh, como saben, este animalito, pues, no es un animalito, que trepe, porque tiene, unas patitas, diminutas, así que, este pequeñín, pues, no va a trepar aquí, en, en los troncos, no puede trepar, en los troncos, a lo mejor, podrá trepar, en algunas rocas, no tan altas, pero aquí, los troncos, no trepan, ¿no? Únicamente, esto se hizo, pues, para la serpiente, pero aquí, pues, se dejó así, tenemos por aquí, un pequeño, este, escondite, donde tengo, la placa térmica, aquí es, el punto de calor, lo estamos manejando, entre, 30, a, este, a 35 grados centígrados, aproximadamente, en la zona caliente, y, ya lo que es, la parte general, de terrario, se mantiene, entre 28, a 30 grados centígrados, sin ningún problema, este tipo de animalitos, si requiere, tener, este, rayos UVB, aquí no lo tengo, porque, yo, casi, casi, del diario, cuando subo a alimentar, a las ratas, pues, me la subo, la dejo que se asole un rato, que ande caminando, por las botellas, sin ningún problema, así que, en base a eso, yo no tengo ningún problema, eso, del UVB, pues, lo, lo estamos dando, pues, directamente, con los rayos del sol, ¿no amigos? Pero aquí, se pasa horas, disfruta, del terrario, de lo calientito, y, no tiene ningún problema, amigos, ¿qué tal? Tenemos por aquí, lo que es este, el, termostato, que mantiene, la temperatura, amigos, para que no haya ningún problema, vamos a abrir un poco, porque, abrimos, pero aquí está, básicamente, aquí es, donde tenemos, a la pequeña skin, de lengua azul, amigos, ¿quieren ver, su impresionante lengua, y cuando, ella, se alimenta? ¿Sí? Pues vamos a alimentarla, amigos, ¿eh? Porque, le vamos a dar un alimento, que, no es muy común, que se lo den, a los reptiles, y ahorita van a ver, que es lo que le vamos a dar, de comer, y que a mí, me llamó mucho la atención, y me quedé, impresionado, de que ella, le encanta, este alimento, amigos, ahorita van a ver. Ok amigos, pues les voy a mostrar, algo que a mí, realmente, se me hizo muy curioso, y no, no lo creía, hasta que me dijo mi amigo, este, Francisco, me dice, mira, le puedes dar de comer, este alimento, lo que tenemos por aquí, es un sobre, de, de alimento, este, eh, húmedo, para perro, y la verdad, yo no pensaba, que se lo fuera a comer, pero ahorita van a ver, como lo disfruta, y como le, le encanta este alimento, amigos, vamos a servírselo, para que ustedes puedan observar, como es que se le come, vamos a acomodar, en el terpío, aquí, vamos a ver, lo que le encanta, también mucho, es este, comer lo que es, el puerto, y la patina, ahorita van a ver, como van a, a comer, estas, ahorita, y disfrutar, de este, alimento, amigos, esto, lo guardamos, para después, pero por lo mientras, aquí ya está, vamos a acercárselo, y ahorita, que ya es, ahorita de acá, miren, miren, pueden observar, vamos a hacer un tomado, de frente, para que puedan ver, como está, esta canijita, la impresionante, lengua, que tiene este animalito, miren, miren, ese color que tiene, está increíble, y poder ver, como disfruta, este tipo de alimentos, la verdad es que, es un delito, poder ver, yo no me he atrevido, a darle, algún, un roedor pequeño, algún pinky, pero fácilmente, se lo puede comer, sin ningún problema, eh, prefiero darle, inclusive, amigos, le he llegado, a dar este, croqueta, croqueta molida, también, se la come muy bien, me encanta, la croqueta molida, miren, miren, miren la lengua, pueden ver la lengua, es impresionante, amigos, miren, esa lengua, es un animal increíble, es un animal increíble, igual no va a comer mucho, porque recientemente comió, este animalito, ya en su etapa adulta, no suele comer diario, inclusive, tú puedes dejarle el alimento, y no se lo va a comer, porque ya se llenó, ¿no? pero aquí está, ¿eh? ¿qué tal? pudimos disfrutar un poco, de su lengua, y cómo se alimentó, y cómo se alimentó, bueno amigos, pues ya pudieron ver, y me encantó, poder presentarles, a este pequeño animalito, y como les dije, al principio del video, es 100% recomendable, para todos aquellos, que quieren iniciar, en este mundo de los reptiles, en verdad, te lo recomiendo, no se van a arrepentir, es un animalito, muy curioso, muy tranquilo, muy dócil, y de un comportamiento, que ustedes pueden disfrutar, totalmente amigos, pues ya saben amigos, en verdad, espero les haya servido, este video, les haya sido de ayuda, este, ya saben que, si les gustó, me pueden regalar, un exquisito like, se pueden suscribir, y recuerden, que nos estaremos viendo, hasta, la próxima, la próxima.